Buenas tardes, es Alex Zamora, director de la Alabanza de Oredor en el Ministerio de Llamada Final. Y hoy estamos hablando de un canto que se llama O Señor Te Alabaré, que es de inspiración, creo que volumen 9. Esta vez lo vamos a hacer en la mayor, entonces voy a hacer la introducción. La voy a explicar. Saxofón entra con ahí. fa sostenido menor, re, fa sostenido menor ahí. Entonces la introducción comienza desde la con octavas. La, si, la, sol sostenido, mi, y con esta mano en la, entonces la sostenido con si. Y después vas a ir a sol, sol, la, sol, fa sostenido, re, con la mano izquierda en sol. Y después re en la mano derecha, y re en la mano izquierda un tiro. Y el segundo tiro te vas de la mano derecha a mi mayor. Y se repite. Y a fa sostenido. Entonces ese es el intro. Nada más, con saxofón entra ahí. Vamos a fa sostenido ahí. Nadie como re. A esa parte ahí. Fa sostenido, mi, re, mi, la, y la, ca. Eres mi Dios. Mi mayor con si. Y le agregamos aquí la bemol o so sostenido. Y después regresamos a fa sostenido menor, que me gusta hacerlo así, con estas octavas en fa sostenido. Y la mayor con una octava en la. Incomparable eres re. La mayor. Y te alaba a mi. Si menor. Pues tu palabra ha sostenido, mi, y re. Entonces esa parte es. Pues tu, pues tu palabra me ha sostenido, re. De tu verdad cantaré. Entonces en el intro me gusta también agregarle una medida más. De tu verdad cantaré. Pam, pam, pam. Y trompetas. Pam, pam, pam. Y se repite el círculo. Entonces lo voy a repasar otra vez desde el principio. Ahí lo puedes agregar también. Paso sostenido menor. Nadie como re. Eres mi, mi. Paso sostenido menor. Incomparable. Re. La mayor. Y te alabaré. Si menor. Si menor. Pues tu palabra. Es un fa sostenido. Después re. Re. Tu verdad cantaré. Lo voy a hacer otra vez desde el principio. Desde nadie como tú. Ya el intro lo tienen que tener. Entonces vamos a hacer. Nadie como tú. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Incomparable. Eres inigual. Y te alabaré. Pues tu palabra me ha sostenido. Re. Mi Dios. Re. De tu verdad cantaré. Brass. Mi mayor. Paso sostenido menor. Después re. Y estos son los acordes principales del coro. Mi atravesa la. Mi mayor. Después si. A mí me gusta el si. La. La mano derecha con do sostenido. Re. Mi. 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 Señora. Te alabaré. Señor. Te bendeciré. Por tu gran misericordia. Y tu incomparable amor hacia mí. Y se repite otra vez. Y ahora cuando se hace el bridge. Nadie como tú. Y esa parte vamos a hacer a falsos sonidos menor. Básicamente es lo mismo que el intro que se hace Y se va repitiendo, así va el canto Entonces cualquier cosa uno siempre tiene que estar seguro que está en la escala Y se puede repetir como el director quiera Esa es la manera que lo hacemos Ahora, como se hace en el Piqué Album Cuando terminamos de decirte Tu verdad cantaré Vamos a Sol Entonces vamos a comenzar en El Es Grande Pero eso es otro video entonces ahí Ojalá que